Música Es el equipo de consultación fotográfica básicamente él consta 6 cámaras que toman casi el 360 de la carretera tenemos 3 cámaras que nos dan una visión frontal básicamente más enfatizadas en lo que es la parte de subida vial de marcación de la carretera es lo que el conductor vería normalmente esa es la visión del conductor y después tenemos 3 cámaras en la parte trasera del vehículo que esas 3 cámaras van enfatizadas más a la parte de la carretera a los detrás de la carretera entonces las 6 cámaras toman las fotos al mismo tiempo con fotos de GPS referenciadas al tomar las fotos él se puede extraer punto por punto de la carretera y saber buscar una foto por aparte o en conjunto y así tomar resultados de descansa de la carretera un problema de pintura lo que hacemos en los alrededores de la carretera al tener un 360 de la carretera podemos visualizar completamente todo lo que la carretera tiene problemas esto nos ayuda a que un ingeniero no tenga que venir y atravesarse en la carretera tener que hacer un cierre de carretera y también tener un poco de peligro en la vida en la tarde atravesado en medio de los carriles sino que simplemente el vehículo va grabando fotos a cierta distancia y se pueden recorrer bastantes kilómetros en un día cambió si se viene a hacer manualmente serían pocos metros los que se pueden hacer en un día estas luces básicamente son señales como está trabajando el equipo y me dice que el GPS está bueno pero un poco bajo el PSP es una controladora está diciendo que está trabajando bien y la KIKI está conectada a los tres computadores por evolución se está haciendo 60 kilómetros por hora pero él me ha indicado la velocidad dependiendo la cantidad de fotos que se requiera eso lo va a indicar el que solicita la prueba se puede tomar fotos desde un metro desde cada metro hasta 100 o 200 metros lo que cumple la persona que nos está solicitando o también se puede tomar fotos por tiempo el software nos permite tomar fotos en hasta 12 fotos por segundo con cámaras de alta resolución y alta velocidad y tiene limitantes que es la condición lluviosa y la condición de luz se puede utilizar en carretera más o menos en una en un horario más o menos de 9 de la mañana hasta las 2, 2.30 de la tarde porque el efecto del reflejo de la luz hace que las cámaras se oscurezcan porque ya no se va regulando la luz entonces a la hora de pegarle los rayos directamente a la cámara se oscurecen entonces ya no permite que las tomas salgan local también y 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